Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ventaneando. ¿Qué traemos? Pati, Camila Sobi renace. Ves lo mamerta que es generalmente. Bueno, aquí en esta ocasión, una dulzura santa. Camila Sobi tenemos hoy para que... Oye, qué bueno. Habla de todo, Pati, por primera vez y todo. Tapada hasta... A lo mejor ni era. Era. A lo mejor no era, tal vez no era ella, fíjate. La voz es inconfundible. Pati, buenas tardes. Por eso que una famosa cantante, actriz y conductora nos cuenta en exclusiva, por supuesto, que su papá murió por tres minutos. Así estuvo el asunto. ¿Quieres saber de quién se trata? Se lo contamos. Pedrito Sola. Eli Guerra, que se enoja y que se rapa. ¿Ah? ¿Para qué ves? Mira. Lo más para que nos freguemos todos. Moni. Pati, buenas tardes a todos. ¿Por qué lloró la diosa de la cumbia? Siempre la vemos muy contenta, pero ayer la vimos llorando. ¿Y por qué lo vas a platicar? Sí, Karen, fuiste testigo. Sí, la verdad es que sí. En fin. Pues resulta que Cristian Nodal reaparece en Irapuato. No llenó en su totalidad el lugar porque seguramente creían que no iban a llegar. Sí, la gente se asustó. Es que dejó plantados a los de Colombia. Sí. Vamos allá. Este jueves Cristian Nodal se presentó en el palenque de la Feria de las Fresas en Irapuato, Guanajuato, en donde se dejó ver con la misma rubia con la que fue captado hace unos días en Los Ángeles, California. Y quien se afirma se llama Mariana Ríos y es de origen colombiano. Cristian arrancó el concierto pasada la medianoche y deleitó a los presentes con todos y cada uno de sus éxitos, mismos que fueron coreados de principio a fin. Mientras interpretaba el tema a la mitad, recibió un ramo de rosas rojas por parte de una de las asistentes. Pero no fue el único ramo que recibió durante la noche, porque una joven muy emocionada le entregó un gran ramo de girasoles que recibió con mucho gusto. Cristian se veía tan feliz y relajado que incluso se acercó a la primera fila del ruedo para tomarse algunas fotografías con sus fans. Después de casi tres horas, el sonorense agradeció a su público por su presencia. Cabe señalar que el recinto no estuvo a su máxima capacidad y algunos asientos lucieron vacíos, quizás por el miedo que la gente tenía de que el cantante no se presentara, como sucedió hace unos días en Colombia. A su salida, un tumulto de fans intentó acercarse a él para tomarse fotografías, pero no fue posible por la prisa con la que su equipo de seguridad lo resguardó para llevarlo directo a su camioneta. Cabe señalar que durante este recorrido de unos segundos, un ramo de rosas rojas cayó sobre la cabeza de Nodal. La pregunta es, ¿Nodal ya logró olvidar su apasionado romance con Belinda para darle paso a esta rubia misteriosa? Para Ventaneando, con información de Marco Mesa. Le quiere dar pícones a Belinda. Pero ¿será que esto le afecte en su carrera de algún modo para que no llene? ¿La cancelación? Tal vez era atractivo que este joven cantante fuera novio de ranchero, de lo que cante, de una mujer como Belinda. Era muy atractivo verlo. Claro. No, yo creo que sí le afecta sin duda alguna. O sea, y además hay muchas cosas que están sucediendo en torno a lo profesional. No se nos olvide la demanda. Sí, 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 claro. Pero dime una cosa, porque Nodal pudiendo llevar a esta chava por un lugar donde nadie la vea, lo está haciendo... Por eso te digo que sí. La están luciendo. La prensa, lo está haciendo... La está luciendo. Pero... ¿Y quieren saber quién es? Se llama Mariana Ríos. Anda, a verla. A ver. ¡Ah! Es colombiana. Es colombiana, entonces tiene la figura bastante... ¿Cómo dijeron, muchachos? ¡Ah! Fíjate que da clase en una escuela de monjas. Y es de las que tiene su OnlyFans, ¿eh? De las que tiene su... Y te aseguro que tiene treinta y pico de años también. Sí, fácil. ¿No? A ver, muñeco. Fácil. No, sí, está muy guapa. Eso sí. Sí, sí, sí. Pero Belinda también está mayor que él, ¿eh? Es lo que digo. Ah, yo creo que es mayor que Belinda. Sí, mucho mayor. En fin. Pero no se veía así en las fotos como allí. Oye, Federica, mi Federica, ya ves que está presente en todas partes, constantemente, con movimiento social, apoyando... Es diputada. Es diputada. Fíjate, ¿quién era decir que la de caballo a ser diputada, Pati? Precisamente está haciendo un trabajo muy interesante en ese curul. Y en pro de los niños con autismo. Exacto. Qué bueno. Como su hijo. Como su hijo que ha tenido, pues, cuestiones difíciles. Mañana es el día del autismo, nos decía la madrata, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, pues tenemos a Federica, vea usted. Desde hace 11 años, Sebastián, hijo menor de Federica Quijano, fue diagnosticado con autismo, lo que significó un gran reto que con amor y apoyo de su familia, amigos y sobre todo su hija María, ha logrado sortear satisfactoriamente. Es justamente por Sebastián que la cantante decidió emprender un nuevo camino como diputada federal y pretende presentar iniciativas de ley que garanticen un trato digno a familias con algún miembro que tenga esta condición. Soy mamá y que estoy haciendo absolutamente todo por mi hijo. Y si me tengo que quedar aquí para reformar, para buscar mejores oportunidades, mejores opciones para mi hijo, para las personas con trastorno en el aspecto autista, con todas las familias azules que hoy cuentan conmigo para hacer su voz, voy a estar aquí y no me voy a mover. Es una iniciativa que pronto estaremos presentando en la Comisión de Grupos Vulnerables. Esa es una de las iniciativas. Cualquier establecimiento tiene prohibido reservarse el derecho para personas con alguna discapacidad. Y lamentó que familias mexicanas hayan tenido que abandonar el país para buscar una mejor calidad de vida a niños con autismo, como la familia de nuestra querida Jimena Pérez Lachoco. Mi hijo trae un gafete en donde dice su nombre, tiene autismo. ¿Por qué? Porque me han sacado de restaurantes, me han sacado del cine, me han sacado de centros comerciales, me gritan, me han gritado que soy una mala madre, que golpeó a mis hijos. He tenido que defenderme de denuncias porque la gente no entiende que tu hijo puede tener una crisis y no conocen y simplemente juzgan. No tenemos ningún apoyo en México, no, no existe. No existe. Y muchas personas se tienen que ir fuera de nuestro país. ¿Pero por qué? ¿Por qué siendo mexicanos nos tenemos que ir a otro país para proteger a nuestros hijos? Federica inauguró la exposición de arte en favor del autismo en el vestíbulo de la Cámara de Diputados a beneficio de familias azules, acompañada de sus hijos, su mamá, sus hermanos y amigos. Paraventaneando con información de Montserrat Rosas. ¡Qué buen trabajo estás haciendo, mi Federica, la verdad! Aplauda de pie. Oigan, pues fíjense que una señorita, una señora que parecía ser Camila Sódigo, no es la voz, era. La actitud no tanto, pero era tan tapada que sabrán. Pero ¿cómo la habrán? Ahí sí mi admiración para nuestros compañeros reporteros, porque para reconocer eso, está durísimo. Digo, siempre repito lo mismo, yo una vez en el aeropuerto me encontré a Leonardo Daniel y yo estaba cerrado, no cerrado, porque tenía gorra. Pues me acerqué y le pregunté, señor, ¿es fue Leonardo Daniel? Sí, sí, soy, ah, bueno, pues ya me da entrevista. Fue Ale, ¿sí? Pero así Ale y todos mis compañeros Robert y todos los demás, tenemos que andar adivinando. No, no, y sí, sí, está en el aeropuerto. Pero vea Camila, el botón de la infosil. A su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, Camila Sody sorprendió al hablar más de lo acostumbrado con la prensa, entre otras cosas de las imágenes que su tía Laura Zapata ha compartido en redes sociales sobre el avance de las llagas que su abuelita, doña Eva Mange, sufrió durante su estancia en un asilo. Pues imagínate tú si tuvieras que hablar de algo así en público de tu bisabuela. Yo creo que tendrías cuidado con el tema y mucho respeto, que es lo que les pido a todos ustedes. El acercamiento con la familia, como eso es bueno. Es hermoso, claro que sí. La familia es lo más maravilloso que tenemos los mexicanos, es nuestra base. En otros temas, Camila lamentó la bofetada que Will Smith le dio a su colega Chris Rock en plena transmisión del Oscar. Pues es una pena que el machismo se disfrace de heroísmo, como querer salvar a su familia y todo el choro que se echó de que él es amor. Creo que empieza por el ejemplo y pues bajo ningún motivo ni circunstancias está permitido la violencia. Entonces, pues es un acto que yo creo que la academia y todos los presentes y todos los que lo vimos por televisión condenamos. Y se dijo feliz por el triunfo como mejor película de Coda, en la que participa Eugenio Derbez, con quien por cierto no descarta la idea de trabajar en un futuro. ¿Qué tal, carajo? Ya, qué maravilla. Es un orgullo para nuestro país. Lo hace muy bien el señor Eugenio Derbez. Y lo que hace muy bien y ha hecho muy bien es criar unos hijos maravillosos. Estoy muy contenta por él. ¿Entonces ha sido más bien en algún momento? Sí, hombre, claro, su carisma y su buena onda. Y pues no tengo más que cosas hermosas que desearle. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Compañeros, ¿alguna vez ustedes han perdido una pieza dental? A Daniel le pasó desde el aeropuerto. Platicando y sas que se le salen diez. Dos veces. Me ha pasado. Nos escupió a Mía y a Lina. La carilla. La carilla, la carilla. Y de repente, bueno, a mí se me cayeron los postizos comiendo. ¿En el aeropuerto? No, 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 aquí en el restaurante de al lado. Ah, claro. Con el Bobby que acababa yo de conocer. Sí. Y entonces me dejó. Se dijo, oígame, hay unos dientes en mi sopa. ¿Qué hiciste? Y eran los propios públicos. No, estuve a punto. Imagínate que le das el trago a la sopa, al caldo clalpeño. Y sientes el clac, clac. Y sientes, yo pensé que era como huesito de pollo. Como los huesitos. La rodillita del pollo. Entonces, de repente, ahogan. Y veo los dientes. Hay unos dientes en mi caldo, le dijo a la... No, 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 no. Algo similar le ocurrió a Adrián Uribe en el aeropuerto. ¿Aire? ¿Qué haría usted si a punto de tomar un vuelo se le cae un diente? Pues eso es lo que Adrián Uribe vivió hace unos días y pidió auxilio en redes sociales para conseguir un dentista de última hora. El comediante narra cómo fue que resolvió la urgencia. Ya, afortunadamente ya me lo pusieron, gracias a Dios. Todo está bien. Estaba comiendo y se me salió, pero mira, afortunadamente ya todo muy bien. Sí, no, ya mi dentista, mi dentista, todo muy bien. Ya me voy porque mi esposa ya se me perdió por acá. Nos tenemos que ir porque nos deja el vuelo. A propósito de su esposa, Tuani Martins, Adrián no descarta la posibilidad de convertirse nuevamente en padre. Aquí viene la niña. Sí, se podría, ojalá, vamos a ver. Ahorita estamos con calma, todo muy bien. Pero lo más seguro es que sí queremos. Lo más seguro es que sí. Y tampoco descartó reanudar en breve los planes de su boda religiosa que pospuso a inicios de este 2022 debido a la pandemia. Yo creo que pronto también tenemos que organizar, depende, tiene que ver mucho la agenda, la gira. Hay que organizar, pero sí queremos, obviamente, todo lo queremos. Y se sumó a las felicitaciones para Eugenio Derbez por su triunfo en los Óscares como parte del elenco en la película Coda. Muy contento, muy, muy feliz, muy orgulloso. Yo creo que Derbez ha puesto en alto el nombre de México y de todos los latinos. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Fíjate, como que andaba la parca cerca ahí, ¿no? Pues como que la andaba rodeando, sí, los sopilotes o algo así. Algo bien tras una presencia como maligna. Seguramente. Bueno, ya pasó. Oye, Pati, fíjate que el otro día que no estabas tú aquí, vino el licenciado Guillermo Poe. Sí. Y entonces terminó, nos vemos, adiós. En la próxima, en la entrevista, no sé qué. Y entonces nos seguimos sentados aquí. Tú comiendo mazapán. Sí. Pero porque yo no sabía. No, 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 di la verdad. Que dio el mazapán y le valió mal. Esa es la realidad. ¿Qué le dije? ¿Cómo le dijiste? ¿A licenciado? Es que vino el licenciado Poe y le dijo, ay, licenciado Goose, qué placer, ¿verdad? Ya llegó el licenciado Goose. El licenciado Goose. Y fíjate. Y no soltó su mazapán, Pati. No, pero porque... Y renó todo el sillón. Pidió el mazapán aquí mientras platicaba, él se lo tragaba con el licenciado Goose aquí. Bueno, pues el licenciado nos platicó de todo y por su nombre y van a ver todo lo que dijo. ¿Cuánto a la serie de Paco está en ese año? Porque también estaba con Poe y con... Ese está muy bien, porque además hay tres producciones no autorizadas con las cuales tenemos este conflicto para detenerlas. ¿La de Mario y Paola? Una de ellas es la de Mario Besares y Paola Durante, que lo que ellos pretenden es contar su... Versión. Su versión. El horror que sufrieron. Claro, correcto. Es decir, lo cual es absolutamente válido, pero no tendría sentido si no fuera alrededor de la vida de Paco Stanley. Sí. Otra que se pretende contar que es exclusivamente en relación con las últimas 24 horas que vivió Paco Stanley y la versión oficial que es la que nosotros representamos a través de Paul, de sus hermanos y de la viuda de Paco Stanley. ¿Hay relación entre Paul y sus hermanos? Sí, sí, claro, todos están de acuerdo. ¿Y esa producción qué tan avanzada va? ¿O en qué van? Es un tema de preproducción y estamos buscando la mejor alternativa de producción y de financiamiento. Ok. Es decir, las figuras... No hay casting, nada de eso, perdón. No, aún no. Mitzi, claro. Mitzi, claro. Mitzi también. Vamos a producir a Mitzi. A Mitzi. ¿Qué radio serie de Mitzi? A Don Cebedeo. Muñeco, ya ves. Él tiene todo en regla. Pero él me imagino que va a querer hablar de todas las personalidades. ¿Y cómo le va a hacer ahí? Exactamente. Tiene un buen abogado. ¡Ah! Nos compartía de Adán a Paola qué sucede con este tema, con la disquera y demás. Sin tocar específicamente temas de lo que ha sucedido, puede suceder con la disquera. Los planes que tiene van a evolucionar muchísimo. Es decir, un giro absoluto de 180 grados. ¿Más allá de la música? De la música y más allá de la música. Ok. ¿Sigue con la disquera? Sí, aún sigue con la disquera. Pero entonces tiene proyectos nuevos más allá de la música, una línea de ropa, algo así. Todos los patrocinios que siempre ha tenido y además de cualquier conflicto en el que la pudieron haber involucrada, es decir, la evolución que ha tenido, la manera en la que se va a limpiar y cómo se está resolviendo, está magnífico. Y hablando de Adán a Paola... Ay, ¿qué tal Adán a Paola? Ay, de una vez. No quiso contestar la entrevista, mi Adán a Paola. Es que le preguntaba a su abuelita. Ay, además pomponeando. Ay, sí, 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 es cierto. Adán a Paola tuvo que cancelar su participación en el concierto de Moderato. Yo me acuerdo. Es como falleció su abuelita, pues no fue. Quisimos preguntar al Monterrey cómo seguía y no quiso responder. Pero a mí creo que la actitud no es la adecuada. ¿De Adán? Pues no, se resbaló. El pasado 8 de marzo, Adán a Paola dio a conocer el sensible fallecimiento de su abuelita a consecuencia de COVID-19. La cantante incluso canceló su participación en el concierto que Moderato dio en el Auditorio Nacional, ofreciendo una disculpa a través de sus redes sociales. A casi un mes de tan lamentable pérdida, Adán fue captada en exclusiva por las cámaras de Ventaneando a su llegada a un hotel en Monterrey, donde así reaccionó ante nuestra presencia. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ana? Muy bien, gracias. Oye, Ana, pues lamentamos la pérdida de tu abuela el 8 de marzo. Gracias, Ana. Muchas gracias. Nada, mi amor, es mi familia, privacidad y muy tranquila. Muchas gracias. Perdón, pero no puedes grabar. Es que, ¿qué crees? ¿Por qué? Porque... Gracias. Banda, yo no lo quiero a la foto, a la forma. Gracias. ¿Pero no? No, 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 no. Gracias. Luego te cuento por qué. ¿Por qué, Ana? Un minutito, Ana. Por favor, no pueden... Estuvimos esperando cinco horas, Ana. Por favor, no pueden pasar después de estos problemas privados, por favor, retírense. Por favor, desalojen, me van a ver la presencia necesaria para regalar a la policía. Desalojen su... Ana, una foto, un minuto, Ana, por favor, te estuvimos esperando cinco horas. Retírense, retírense, por favor. Después de la banqueta no pueden pasar. Por favor, retírense. A pesar de los intentos, Dana hizo caso omiso a nuestras peticiones. Trascendió que la cantante podría haber sido invitada a un festival de música que dará inicio este viernes en esa ciudad, para ventaneando con información de Italia Herrera. Daniel, no tengo claro. Hoy hay... Función del Tenorio, Pati, sí. ¿Y mañana? Mañana no, porque hay un compromiso del teatro, pero hoy y el domingo sí. ¿Qué compromiso? Fíjate que no sé, creo que van a ser una... algo ahí. Bueno, lo que te quiero... La duda que tenía es porque Pedro quiere ir el domingo a la función de las... Peter, es tu teatro, tú lo sabes. Yo sé. Tú lo sabes que guardamos la fila entera a las cinco, Pati. Hoy es a las ocho de la noche, lo esperamos en el Centro Cultural 2, dos Mascar Brothers, Maribel Guardia, Albertano... Lalo España, Julio Alegría. Oye, pero Germán no se había caído el Mascar Brothers y se había lastimado el brazo, una cosa así. Ah, pero ya está de pie, olvídate. ¿Ah, eso no le pasó, no? No, nada, y ahí estamos, esperamos hoy a las ocho en el Centro Cultural 2 y el domingo a las cinco de la tarde. ¿Qué le pasó al Mascar? La vez que no sé bien, Pati, pero tuvo un accidente, según yo, se cayó y se lastimó un brazo. Pero un arraspo, un arraspo, sí, horrible, sí. Sí, puso un video en redes. Como que se cayó de... no sé, estoy inventando, tal vez con una motocicleta o algo así. No, pero ahí va a estar hoy. Había un lugar en donde había muchas pelucas, no sé, como una tienda de pelucas o una bodega. Y si no, es que fue a comprar una peluca y se cayó. Están grabando la nueva temporada de su programa. De su programa de tele. Ah, de su programa. Entonces, bueno, pues mi Pati Navidad, Pati, miren, recién aterrizó la nave, o sea, bajóse de la nave ella y habló con nosotros. Oye, con Rick muy guapa, ¿eh? Sí, muy guapa, asustó. Muy guapa, guapísima. La semana pasada estuvo ella conduciendo las batallas musicales que pasa todos los sábados a las 8 por Azteca 1. Ella estaba en plena transmisión y de pronto le avisan que su papá, que falleció por tres minutos. Porque le dio un... Pobre mujer. Bueno, ella nos lo cuenta. A ver, yo quiero escuchar. Aunque usted no lo crea, el padre de Pati Navidad, don Jesús Navidad Molina, de 77 años de edad, estuvo muerto el sábado pasado durante tres minutos, mientras la conductora estaba al aire en el programa Batallas Musicales. Afortunadamente fue atendido a tiempo y volvió a la vida. Y es la misma Pati quien nos cuenta tan increíble suceso. Sí, bueno, mi papá tuvo un infarto, bueno, creo que varios, de aquella que se llevó a Culiacán, este, pues, no sabíamos realmente qué era hasta que llegamos, bueno, llegaron mis hermanos con él a urgencias. Entonces, de momento, pues, se le puso un marcapasos provisional y se empezó a reanimar para regresarlo, afortunadamente, Dios, porque para mí todo es de Dios. Y, obviamente, los doctores que hicieron un trabajo extraordinario, pues, lo recuperaron. Se le hizo una cirugía que precisamente el sábado que estábamos en el programa, que yo comentaba, él estaba intubado y recién salido de quirófano. Bueno, este, afortunadamente, ha ido evolucionando maravillosamente bien. Está en casa ya desde ya hace varios días y ya le quitaron los puntos. Ayer ya estaba muy contento, ya le ajustaron el marcapasos como debe de ir. Este, está feliz y nosotros también y muy agradecidos con esta segunda oportunidad que Dios nos brinda de que mi padre siga con nosotros. Ojalá y durante mucho tiempo. Pati Navidad conduce el programa Batallas Musicales que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por Azteca 1. Para Ventaneando, Ricardo Manjarrés. Fíjate que se armó la fiesta, Pati, en Casa de la Pinar. ¡Ah, qué belleza! Le llevaron strippers. No, no, no andaba Doña Silvia. Mezcal, tequila, botanita. Y ahora que va a ser la caperucita roja, ya, 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 sigue ensayando, fíjate. Ya se sabe sus diálogos. Y como va a ser de Lobo Feroz, ya, imagínate cómo se va a poner aquello. ¡Carlo sin gracio! Oye, pero eso sí, una exclusiva de Ventaneando, mi riqueción, ¿no? Ahí estuvo mi compañero Roberto Hernández a la puerta de la... Desde Monterrey hasta la Casa de la Pinar. Y ahí tiene todos esos detalles y la crónica de este tremendo pachangú. Los únicos adentro de la fiesta. Tremenda reunión la que se organizó en la casa de Silvia Pinal, a la que acudieron algunos de sus más cercanos amigos, entre esos Humberto Cravioto, María Sorté, Luz María Aguilar y Carlos Ignacio, quien actuará con ella en la obra de Teatro Caperucita Roja que produce Iván Cochegruz. Así fue como la cámara de Ventaneando captó a todos y cada uno de ellos saliendo de la casa de la gran diva mexicana. Es una reunión de amigos que nos juntamos a comer, a contar anécdotas, ahora que se puede volver a hacer una reunión, encontrarte con gente maravillosa como María Sorté, Luz María Aguilar, todo el grupo de amigos que nos juntamos siempre, de eso fue el motivo de esta reunión. No sé si fue mi imaginación, pero escuché a doña Silvia cantar. Sí, sí, claro, está muy animada, está muy contenta, tiene mucha ilusión. Es muy contento de haberle venido a cantar un ratito y convivir ahí con la gente muy cercana de ella. Por ahí escuché que doña Silvia se aventó su palomazo. Sí, hombre, cantó un pedacito de una canción y muy bien. ¿Fue la del rey o no? La del rey. Venía a veces a visitarle un galán y se rumoraba que también... Yo también he venido. El galán es él, yo soy el papá del galán. Pero sí venimos a visitarla, a verla. Ella lo describió como un galán muy apuesto y que estaba muy enamorada. Aquí lo tiene, pues es que, bueno, aquí lo que pasa es que nos hace el favor de pedir que venga a cantar. ¿Cómo se enteraron? Estar con la señora Pinal es estar con una mujer que te llena de cariño, que te llena de amor. Luz María Aguilar recordó la generosidad de Silvia Pinal en algún momento de su vida. Estuve muy mala del apéndice, entonces no tenía dinero mi mamá y le pidió al productor, y Silvia o yo, que no teníamos dinero para que me sacaran del hospital. Te estoy contando de Silvia Pinal cuando estaba empezando, que no tenía un quinto. Sacó y pagó mi operación. María Sorte fue de las últimas en irse, aunque prefirió no hablar con nosotros. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Ah, qué bonito, cara. No, pero escuchen lo que sigue. A ver. Espérate, ¿con quién? Espérate, con Pepillo, miren lo que dice. A ver, a ver. Que escuchen los hijos de la Pinal. Pepillo Origel se apunta para formar parte de los futuros herederos de Silvia Pinal y le eche el ojo al cuadro que le pintó Diego Rivera, pues según él, la diva del cine se lo regaló hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que traigo una camioneta que no me cabe el cuadro, te lo juro. Pero ese cuadro es mío. No hay problema, ya se lo dije a Luis Enrique, ese cuadro es mío. Que si se los voy a dejar ahí a un museo, se los voy a prestar. Pero la señora Pinal un día en Acapulco me dijo, te regalo el cuadro. Entonces, pues bueno, pero no hay nada escrito. No se crean, hombre, ese cuadro va a pasar a la historia. No, ese cuadro va a pasar a la historia, pero hay una mujer por ahí y dijo, ¡ay, que nos habíamos peleado! Aquí estuvimos Enrique y yo abrazándonos y le dije, mira mi cuadro y este es mi cuadro Enrique, pero no pasa nada, no pasa nada. Enrique Pillo también negó que existan diferencias entre los hermanos Pinal o al menos eso es lo que él cree. Luis Enrique estuvo aquí, la Pazquel no, pero yo no vine, nada, yo creo que, mira, en todas las familias hay problemas y todo eso, pero yo vi a Luis Enrique y a Silvita saludarse, maravilloso. Silvita se tuvo que ir a otro compromiso y todo bien, todo bien. Y la señora Pinal, feliz de la vida con sus amigos de verdad. Por último, Pepillo manifestó su apoyo a Luis de Llano luego de la denuncia pública que Sasha Sokol hizo sobre que fue abusada sexualmente por él cuando era menor de edad. El conductor negó que Luis y su actual esposa se estén divorciando a causa del escándalo. No se están divorciando, están perfectos, ella entendió muy bien, las cosas están bien. Para Ventaneando con información de Roberto Hernández. En corto, los comentaristas de TV Azteca, Cristian Martinoli y Luis García fueron invitados para participar en el doblaje de la película Minions 2, Nace un villano, con lo que se sumarán artistas como Andrés Bustamante, Edgar Rivar e Itatí Cantoral que han hecho lo propio. En corto, a 27 años de su asesinato a manos de Yolanda Saldívar, Cris Pérez le dedicó un emotivo mensaje a quien fuera su esposa, Selena, hasta el día de su muerte. En corto, trascendió que Britney Spears se encuentra decidida a convertirse en madre al lado de su pareja, Samas Gary, y podría recurrir a un tratamiento in vitro para lograrlo. Y en corto, el cantante español Rafael informó a través de su cuenta de Twitter que se contagió de COVID-19, aunque afortunadamente está sintomático. ¡Ahorita sí nos vamos a pelear la castañera! ¡No! ¿De qué? ¡No! Pues porque fíjate que... De no ser la palabra, ¿de qué se van a pelear? ¡Ah! La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que estoy totalmente de acuerdo, se pronunció a lo que dijo Luis de Llano, y de repente... o sea, no le da crédito absolutamente nada a lo que dijo Luis, y seguramente tú me vas a echar la culpa. ¿Yo por qué? Si no he dicho ni pío. Bueno, vamos a leer el comunicado. Ante la situación que se vive en el país por las agresiones en contra de niñas y adolescentes, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, reafirma su posición de repudio ante cualquier práctica o discurso que normalice este tipo de violencias. Por eso la CONAVIM comenzó una cruzada nacional para prevenir, combatir, denunciar y erradicar el abuso sexual y la violación infantil y adolescente. Dicha cruzada se suma al resto de estrategias y programas que comprenden la política nacional de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. En este contexto, la CONAVIM reprueba el tipo de declaraciones mediáticas hechas por el productor Luis de Llano Macedo, quien fue señalado de abusar desde una posición de poder para mantener una relación sexo-afectiva con una menor de edad. Desde esta comisión recalcamos la importancia de creer en las niñas, adolescentes y mujeres que denuncian, sin importar el tiempo que haya pasado o quien sea el agresor. Conforme a las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado 111 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio, 166 de homicidio doloso y más de 3,250 de lesiones dolorosas. Dolosas. Dolosas, perdón. Además, 259 niñas y adolescentes fueron víctimas del delito de trata de personas. Durante los meses de enero y febrero de este año, las niñas y adolescentes víctimas de delito han sido 19 por feminicidio, 25 por homicidio doloso, 518 por lesiones dolosas y 38 por trata de personas. En el caso mencionado serán las autoridades correspondientes quienes definan el alcance del presunto delito y las consecuencias que eso traerá. Las y los mexicanos no podemos ser omisos ante el nivel de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en razón de su género, ni tampoco debemos permitir prácticas y discursos que reproduzcan y justifiquen estas violencias. Eso es lo que dice la Conabini. A mí lo único que me... No, no voy a discutir contigo. ¿Cómo? No, 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 no. O sea, me encanta que exista este organismo. No, y a mí también. Lo único que me preocupa muchísimo son las cifras, ¿no? Porque creo yo que a raíz de lo que sucede, ellos toman este contexto literal para poner números, que las estadísticas son frías y que se den estos datos en nuestro país. A mí eso es lo que sí me enoja. Es terrible, o sea, me parece terrible que se... No que se dé a conocer, sino que volvemos a lo mismo. De nada sirve que se dé a conocer si no están los organismos adecuados para la atención de todas estas personas y para que se dejen de cometer o se sancionen estos delitos. Que ojalá así sea. Que, por cierto, Mayra Rojas, Pati, habla al respecto de este caso, precisamente de Sasha y de Luis de Llano. Ya había hablado en su momento... Sin conocer a fondo lo que había sucedido. Y se le fueron encima. Y se le fueron encima y yo creo que esto la hace recular un poco y tratar de corregir su discurso, vea usted. Porque se le fueron encima. Emitir un comentario en torno a un tema del que no se tienen todos los detalles puede ser un arma de doble filo. Fue justamente lo que experimentó Mayra Rojas luego de opinar respecto a la denuncia pública de Sasha Sokol en contra de Luis de Llano por abuso sexual. Mayra incluso asegura que a raíz de esto, tanto ella como sus hijas fueron objeto de insultos y amenazas. Estaba yo fuera de contexto, no sabía bien a bien qué es lo que había pasado. Hasta después me enteré. Y hay cosas que siempre voy a sostener. Yo como mamá, la protección de mis hijos, estar pendiente de mis hijos. El abuso sobre una mujer, sobre un niño, jamás voy a estar a favor. Pero tampoco puedo tachar a ninguna de las partes. O sea, esto no quiere decir que yo no defienda la postura de Sasha o no esté en contra absolutamente de Luis. Entonces, conozco la historia y hasta ahí me quedo. Conviví con ellos muchos años. Nos volvimos amigos. Los dos son grandes personalidades del medio a los que admiro muchísimo. Y no soy quien para emitir un juicio. Se volcaron las redes en contra mía. Y ofrezco una disculpa si es que cabe. Porque me voy a quedar siempre con mi idea, con mi manera de ver la vida. Y esto no agrede a nadie. Porque yo jamás voy a agredir ni a Sasha ni a Luis, sean quien sean. Hayan hecho lo que hayan hecho. Yo quién soy para juzgarlos. Yo no puedo. Dices, se te volcaron las redes en contra. Llegaste a recibir incluso amenazas porque la gente es sumamente agresiva. Mira, es algo que me duele. Y es gente que no conozco, que está atrás de un teléfono. Y hoy me despedazan en las redes porque yo estoy a favor de un pedófilo. Y yo digo, madre mía, la gente no tiene filtros para agredir. Y lo peor de todo es que no nada más hablaban de lo que yo había dicho acerca de Sasha o de Luis. Sino se fueron sobre mis hijas. Que ojalá que mis hijas vivieran cosas así. Y que el diablo me iba a... Digo, ¿en dónde estamos parados? Y ofreces una disculpa porque también es válido decir, chin, o sea, no lo dije de la manera correcta, pero jamás voy a lastimar a nadie, ni lo hago con esa intención. Para Ventaneando, con información de Monserrat Rosas. El punto tiene que ver en que no le hagan caso a lo que sucede en las redes. Porque muy lamentablemente son personas que lo único que hacen es tratar de molestar a alguien. Sacan sus frustraciones y lo incómodos que están con sus propias vidas a través de la gente que se dedica o nos dedicamos al entretenimiento. Claro, claro. Tiene toda la razón lo que dice Mayra. Absoluta. Lo único que hay que hacer aquí es mandarlos a la fregada, a todos los que se dedican a insultar. Y no vamos a dejar de exponer nuestro punto de vista. Así es. Jamás. Claro. Para eso tenemos la libertad de expresión y para eso tenemos el derecho a pensar y a ser quienes quieran. Sí, pero dígate, pobre Mayra, hasta las niñas le amenazaron. Por eso no hay que hacer caso, no hay que leerlos. Exactamente, pide el respeto y al mismo tiempo agrede y ofende. No, no, no. No, no. No, no, no. Vamos, no, no, no. Vamos, no. Vamos, no. Hoy se estrena. Hoy se estrena el Cumbia Machina ya en la arena Ciudad de México, en el norte de la ciudad. Y pues bueno, va a estar a todo lo que da. Y Benny Barra, ¿quién es parte de todo esto? Pues obviamente los cuestionamientos tienen que ver con su tío Luis de Llano. Benny Barra se mantiene hermético en torno al comunicado que emitió su tío Luis de Llano Macedo sobre la denuncia pública que Sasha Soko lanzó en su contra por abuso sexual. Durante los ensayos del show Cumbia Machine Tour, Benny dijo claro que no hablará del tema. Pues mira, a mí la que más me gusta cantar de las canciones es la de la, este, ¿quién será que es la que me toca a mí? Y de lo demás no va a hablar porque no es de mí, no es de mi convencia. Así que los respeto a ambos y dejemos que ellos obviamente hagan su chambal. Gracias, queridos. Para Ventaneando con información de Germán Wing. Pues va a estar Paddy. ¿Por qué se rapó Eli Guerra? Porque resulta, Paddy, que menciona que también ella fue víctima de acoso sexual. Ah, caray. Y ella en esta forma como de levantar la voz, pues se rapó para dejar clara su postura. No es la primera vez que se rapa, ya se ha rapado varias veces. No, en esta ocasión lo hizo para, pues para levantar el eslavo. Ah, pues un día si estoy enojado me voy a afeitar las axilas. ¿Por qué? El monte de Venus. No, bueno, pero es una forma de decirlo. La cantante y compositora Eli Guerra confiesa haber sufrido violencia de género en la industria musical, desde las disqueras hasta los conciertos. Por eso, un día y a manera de protesta optó por raparse la cabeza. Por supuesto ha habido violencia de género. Ustedes recordarán que yo estuve a rape mucho tiempo. Fue una manera de decir, hasta aquí llegué, la manera de tratarme dentro de las compañías disqueras. Por supuesto, la violencia no solamente son aquellos desastrosos eventos que se han podido ahora vislumbrar. La violencia también tiene que ver con la forma en la que te tratan. Yo llegaba a un festival, había 30 bandas, éramos dos mujeres, y a las mujeres nos ponían entre molotov y guillotina, ¿no? Como para decir, aquí no eres bienvenida, aquí no tienes un espacio, porque veníamos escribiendo nuestras canciones y pareciera que era lo menos importante. Cada generación hemos podido luchar a nuestra manera y hemos tenido que luchar de la forma en que nos ha correspondido. Yo creo que a mi generación y a mí nos tocó luchar casi debajo del agua, ¿no? Eli Guerra forma parte del espectáculo Cumbia Machine Tour, cuyo cartel encabezan la sonora santanera y la sonora dinamita. Bueno, lo que siento es que la música en sí es un poder y cuando nos invitan a estar entre estos maravillosos músicos, pues ese poder se contagia y estos tiempos han sido duros, así que venimos justamente a instalar un poquito de esa voz. El espectáculo Cumbia Machine Tour se presentará este primero de abril en la Arena Ciudad de México con un gran elenco como Eli Guerra, Eric Rubín y su hija mía, así como Calimba y Víctor García compartiendo un escenario con las grandes Sonora Dinamita y Sonora Santanera. Para Ventaneando, con información de Germán Wink. Les deseamos mucho éxito. De ser bueno eso. Buena divino. Tenemos para tener información de Mauricio Islas, porque resulta que antes de que Eliazar Gómez pisara la cárcel por haber golpeado a su expareja, Tefi Valenzuela, él pertenecía a la agencia de representaciones de Mauricio Islas. Sí. Entonces, Mauricio, ahorita le preguntamos en un lugar donde lo encontramos, si él estaría dispuesto a ayudarle a reivindicarse, a limpiar su imagen, porque no le ha sido fácil retomar su carrera. Es parte de su chamba, del manager. Lo que dice es que Mauricio es que el Azaya no lo ha buscado. Bueno, él nos lo cuenta. Que aparte de Mauricio también las pasó negra. Antes de pisar la cárcel por golpear a su expareja Tefi Valenzuela y de verse envuelto en el escándalo que ha opacado su carrera, Eliazar Gómez formaba parte de la Agencia de Representaciones Artísticas de Mauricio Islas, quien hoy responde si estaría dispuesto a ayudarle a limpiar su imagen. Somos una agencia de relaciones públicas. Al final de cuentas, como agencia, tenemos que entender los casos y tenemos nuestro talento. En su momento fueron a mi oficina, hablé del tema porque decían, oye, ¿qué estás haciendo? Nunca nos pidió ayuda, nunca nos ha llamado, nunca nos ha solicitado apoyo. Inclusive cuando estaba en el asunto y nosotros lo que dijimos fue eso, ¿no? O sea, ahora si necesita apoyo y todo el rollo, se tendría que hacer un estudio, que no lo hago yo, eso lo hace Sergio, el encargado de la parte de las relaciones públicas. Y la estrategia, si hay manera de armar una estrategia de contención, que en aquel momento se debió haber manejado, una estrategia de algo, pues se propone como agencia y dice, sí, a final de cuentas, creo que como agencia tendremos que tomar una decisión de si sí le entrábamos o no. Yo a final de cuentas diría, él ya pasó por un proceso legal, ¿no? Y bueno, viene ahora el otro proceso, ¿no? El mediático, que es este justamente. Y hablando de polémicas en torno a relaciones complicadas, Mauricio dejó claro que lo que vivió con Génesis Rodríguez en el año 2004, cuando fue denunciado por presuntamente tener relaciones sexuales con ella, no obstante que era menor de edad, jamás tuvo que ver con violencia de género. Yo afortunadamente nunca he tenido nada que ver con un tema de violencia con alguien. Yo creo que más bien, afortunadamente, son cosas que van pasando. A final de cuentas hay una justicia, ¿no? Hay procesos legales como el que vivió Eleazar, procesos legales como el que viví yo, procesos legales que uno va demostrando con hechos, y regreso al hecho, sino palabras, ¿no? Con hechos uno demuestra las cosas. Creo que también levantar la voz está bien, pero hay que levantarla con verdad, con honestidad, con sinceridad. Mauricio apadrinó la obra de teatro de unos jóvenes estudiantes de un colegio al sur de la Ciudad de México. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Pati, aquí... Perdón, muñeco. No, no, quédate, por favor. Arturo Carmona, ¿se acuerdan de este incidente que narró su hija en redes sociales sobre un abuso sexual por parte de un familiar? Sí, sí. Sigue este caso y él nos da cuenta de él. Arturo Carmona confirma que la orden de restricción que se le giró al agresor sexual de su hija, Melanie Carmona, sigue vigente, aunque no quiso ahondar en el tema, pues anhela que ella supere el episodio y siga adelante con su vida. Ahí está, hay una orden de restricción, como les había comentado, respondiendo a tu pregunta, y ahorita, pues bueno, lo importante es que estamos muy bien como familia, que estamos con esa comunicación y esa solidaridad que se necesita para poder enfrentar la vida que por sí ya es muy complicada con todo lo que hemos estado viviendo. Nos interesa a nosotros como familia que mi hija esté bien, que eso es lo que nos mantiene a nosotros tranquilos, y saber que está ella, que sigue su vida adelante, que sigue con sus proyectos, sus sueños, es lo que a nosotros nos mantiene realmente felices al ver que ella está feliz. Según denunció Melanie en su momento, la agresión provino de parte de uno de sus propios familiares, hecho que ha provocado a Arturo impotencia y culpa. Pues sí, uno se siente impotente más que culpable, porque yo no estoy en casa de mi hija, mi hija pues está con su mamá y está con el esposo de su mamá, entonces hay mucha impotencia referente a ello, pero sí, sí hay una rabia interna de impotencia del que me hubiera gustado estar ahí, obviamente, pero bueno, cuando ella decide platicarlo, cuando ella decide comentármelo, cuando decide compartirme esto que sucedió, pues bueno, sentí como si hubiera sido ese momento, ¿no? Son cosas que, pues sí, se cuestiona uno en su momento, pero yo creo que la unión familiar hace que uno vaya saliendo avante de todo lo que conlleva en situaciones y problemas familiares. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. ¿Y qué cuenta Ivón Montero? Pues mi Ivón Montero cuenta de todo, Pati, ya ves que todo ha pasado por ella, lo de Pascasio, mira cómo estuvo la cosa ahí, ella ya lo había dicho en su momento, que a ella le había tocado... Por eso lo dejó de cosas difíciles, también Ida Castillo, pero aquí pues ya por lo pronto está en el... Pero no hablo de violencia física. No, pero dice que era muy posesivo. Violencia psicológica. Que era muy posesivo y de pronto como que la trataba no muy... Y que entró a terapia. Y los celos que son tremendos. Pero dice que ella no se va a meter en eso. Y muy lacarada. ¿Otra vez? Ah, ¿sí? Que ella lo dice. Ay, pero yo le he adelantado. Tras saberse que Pascasio López finalmente fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva por la denuncia que por violación presentó la actriz Sara Nichols. Yvonne Montero, expareja del actor, celebra que las autoridades hayan actuado de manera inmediata en el caso. Yo aplaudo a las chicas que se han acercado y que han expuesto su caso con ese señor y le toca enfrentarse a algo de lo que yo en algún momento le dije, ten cuidado, ten cuidado porque si tú no te tratas puedes perder muchas cosas en la vida, ¿no? Ahorita es esta relación, mañana no sabemos. ¿Qué celebras que las autoridades lo hayan vinculado a proceso? Por supuesto, por supuesto. Lo que sí me da un poquito de, ¿cómo decirlo?, de molestia es que, o sea, sí lo hacen con la gente pública, ¿no?, con figuras públicas de sí someterlos y sí llevarlos al juicio y sí, 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 a darle un seguimiento como para demostrar que sí, que eso se aplaude, por supuesto, pero ¿qué hay con los demás casos? ¿Qué hay con las demás mujeres o lo que fuese, no? O sea, ¿dónde están? Se vuelve una cifra que se va ahí acumulando y queda en el olvido. Ojalá, ojalá que esto que están ellos demostrando en este momento con este señor actor, ojalá que lo hagan de verdad, siempre, todos los días, en todos los casos, ¿no?, que se les dé seguimiento tal cual como debe ser. Y explicó por qué ella no se sumaría a las denuncias de violencia por parte de Pascasio. Es una situación bastante, bastante delicada. Yo estén en algún momento que siento que yo no tendría los argumentos o las bases necesarias para que algo de lo que sucedió conmigo procediera, porque no se permitió. Yo no se lo permití, ¿no?, en el momento, digamos, que me llamasen para yo poder atestiguar o comentar algo al respecto, yo sí me tendría que asesorar con algún abogado pertinente que sepa bien bien cuál sería el resultado de eso que yo pudiera decir. ¿Me explico? Aquí a lo que vamos es que no hubo violencia física, hubo, sí, celos un poquito subidotos de tono, que yo en el momento, pues ya madura, una mujer madura, te das cuenta de sus pequeños focos. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Bueno, la cocina, ¿qué cosa puedo limpiar los manos si ustedes lo desean? Pues mira, ella, inmediatamente, ¿qué traen? Perdón, Patricia, ¿qué obra era? Ah, ¿qué obra? Una obra que se llama Amor de tres, donde comparte con Látil Nover y con Aleida Núñez. Ah, ok. Y el corte de aventurera, todo eso. Oye, pero ¿será cierto que ellas no se llevan? A Aleida y Ivonne. Yo no creo, ¿por? Y Ivonne, no será nada más publicidad para la obra. No se hablan. Pues seguramente también habrá algo de eso. No se hablan, se caen en el hígado. Que se habían peleado porque supuestamente las querían coronar a las dos como reinas del mariachi y que una no quiso que fuera la otra. Pero ya tiene tiempo de eso. Pues dicen que desde ahí se odian. Desde ahí se odian. Abierto. ¿Y cuál es el problema? Pueden coronar a 20 si quieren. Pero si no te odias con alguien, ¿qué chiste tiene Vivi? Bueno. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué horror! A ver, Pedro Sola. Fíjate que Daniela Magún nos presenta a su... Por fin nos da una entrevista con su nueva pareja Alex, Ex Magnet. Que ya tiene... Todavía es Magnet. Oye, ya se agarraron entre todos los ochentoros. Sí, ya es una media. ¡Qué bueno! Sí, ya mayores, ya. Daniela Magún y Alex de Magneto por primera vez hablan abiertamente y juntos sobre su relación amorosa y de cómo surgió en medio de la gira del 90's Pop Tour y lo hacen para Ventaneando. ¿Cómo han sido estos meses de relación? Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, empezando, contentos, ilusionados y pues ahora sí que nos tocó trabajar juntos, que es algo muy nuevo, diferente, pero muy acomodados. ¿Quién flechó a quién? ¡Híjole! No sé, pues mutuo, ¿no? Yo creo que fue mutuo. O sea, de repente cuando de no voltearnos así más que nos saludábamos, te digo, cuando nos veíamos que era muy eventual, los dos fue de... Hola, hola, nos volteamos a ver de manera diferente. Pues estábamos los dos abiertos, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en nuestras vidas donde pues ya no estamos, o sea, no estamos grandes, pero tampoco estamos tan chavitos y hemos aprendido de la vida de golpes, de momentos buenos. Entonces, es un buen momento en el que creo que nos conocemos más a nosotros mismos y sabemos lo que queremos de una pareja. Entonces, eso hace que se acomoden las cosas. Nunca habíamos dado una entrevista juntos. Es la primera, no sé ni qué decir. Exactamente. Entonces, nos tomaste por sorpresa. ¿Pero qué fue lo que cautivó a uno del otro? Uf, la verdad es que todo, me gusta todo y siempre se lo digo. Me encanta su pelo, me encanta su color de piel, me encanta su cuerpo, me encanta su sonrisa, me encanta sus ojos. ¿Cómo le fue a Margarita en su debut como actriz? Ay, Pati, muy emocionante porque presentamos una nota sobre los ensayos. El miércoles fue el estreno y ayer estuvimos ahí con ella y la verdad es que hasta lloró de la emoción, teatro lleno, con su hermana, sus amigas que le dieron la sorpresa desde Mérida y un público entregadísimo con la diosa de la cumbia. ¡Qué padre! Uno de los días más esperados para Margarita, la diosa de la cumbia, llegó. Su debut como actriz en la obra Lo Mismo que Usted, del autor Héctor Forero. Acompañada de sus hijos Máfer Vargas, quien cantó al inicio de la obra y Jonathan Alvear como productor musical, Margarita agradeció el apoyo recibido en esta función. Un sueño más que se cumple, bendito sea Dios y estoy completamente segura de que cuando uno decreta las cosas y las decreta bien, las cosas llegan. No hay que preocuparse el por qué, el cuándo, las cosas pasan. Para mí es un honor hacer esto porque yo no soy actriz, yo respeto mucho las actrices que se matan estudiando y mi estudio fue de un mes y medio. Entonces, no sé, Dios es grande, a lo mejor me puso Los Ángeles Actores y fluye. Tus hijos estuvieron muy involucrados también en este sueño tuyo. Me siguen mis loqueras, fíjate. Ay, Dios mío, dije yo, se me está ocurriendo. Me dice, ya, 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 ya. Ellos me siguen y la verdad porque tienen mucho talento, no es porque sean mis hijos, sino porque ustedes lo vieron, tienen mucho talento y es un talento que hay que empujar y que hay que apoyar y pues en todo lo que yo haga yo lo voy a tener conmigo. ¿Qué otra locura tiene Margarita? ¿Qué otra cosa todavía te falta por cumplir? Ay, mija, yo esa pregunta me la hice antes de la obra. ¿Qué le falta a Margarita por hacer? ¿Qué me falta tú? No sé, se me irán a ocurrir muchas cosas. Porque yo siempre ando con mi cabeza, mira, no es que, no, en el oído no, aquí. Anda ese ratoncito dándole, dándole, dándole. Estoy haciendo artesanía. Ahorita llego y empiezo a pegar yute. Pero Margarita recibió también la bendición de su señora madre desde Colombia, en donde radica. Ayer precisamente me habló para desearme felicidades y triunfos. Y mi mamá está muy cuerda, tiene 87 años, está muy cuerda, pero hace travesura. Entonces, me hubiera encantado tenerla, la verdad. Por eso quiero que esto viaje. A lo mejor y llego a Colombia, Dios quiera que llegue a Colombia y ella pueda ir. Lo mismo que a usted, tendrá una segunda función esta noche en punto de las 8 de la noche en el Teatro Wilberto Cantón de la Sogem, para Ventaneando con información de Monserrat Rosas. Sí, sí me gustan los cuentos. La gente se quedó muy preocupada por el empate. Está bien, afortunadamente, el día de hoy vino a la oficina, hizo algunas grabaciones, etcétera, pero va muy bien. Está ronquita, está ronquita. Y sí hay que recordarle a todos que cuando ocurran ese tipo de accidentes, lo peor que podemos hacer es decirle que coman plátano o pan, como lo hicimos nosotros. Hay que tener más cuidado. Nos vemos el próximo. Gracias, nos vemos en el teatro. Feliz cumpleaños a la dama de Ricky. Feliz cumpleaños a la dama de Ricky. Ofe, 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 feliz cumpleaños. Vaya el tenorio. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a contanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.